¿Qué es la deuda de bonos provinciales en dólares? Estas últimas semanas hemos visto nuevas colocaciones de deuda de bonos provinciales en dólares. Puntualmente ayer la provincia de Córdoba emitió un bono al 2024 por 750 millones de dólares a una tasa del 7,45%. Los bonos provinciales nos parecen una alternativa muy interesante, si bien no están tan difundidos como los soberanos, tienen rendimientos bastante superiores. Por supuesto que hay una gama cada vez mayor y dependiendo un poco del perfil de riesgo del inversor podemos ver en qué activo posicionarse. Pero para dar un pantallazo general y por ahí mostrar las distintas alternativas que existen, tenemos bonos provinciales con una duration similar al bonar 24 con rendimientos de al menos 2 puntos o 2 puntos y medio por encima e incluso llegando a los 4 o 4 puntos y medio. Los bonos quizás más conservadores dentro de los provinciales son los bonos de la Ciudad de Buenos Aires o los bonos de la provincia de Santa Fe que están rindiendo entre un 7 y un 7,5% en dólares. Después tenemos los bonos de Córdoba como mencionaba antes que también rinden 7,4% en dólares y para aquellos inversores quizás un poco más agresivos hay alternativas que pueden ser los bonos de Entre Ríos, los bonos de La Rioja o los bonos de Chaco que están rindiendo entre un 8,5% y un 10% en dólares. Por supuesto que la liquidez de estos bonos es menor a los bonos soberanos por lo cual nosotros recomendamos estos activos para aquellos inversores de mediano plazo que quieren devengar tasa, comprar el bono y esperar el flujo de fondos. Otro tema a decir es que la lámina mínima en general de estos bonos es de 150.000 bonos, es decir que para el inversor minorista es difícil poder entrar. Hay algunas alternativas en el minorista que puede ser el bono de la provincia de Buenos Aires de 2023 que rinde 6,15%, 1,10, 1,15 por encima del bono Argentina 2022 con Durello muy similar o el bono de la provincia de Buenos Aires de 2035 que está rindiendo por encima del 8% en dólares. Nos parecen alternativas interesantes para por lo menos analizar en la cartera de los inversores ya que los rendimientos como dije anteriormente son bastante superiores incluso llegando a un 50-60% mayor de rendimiento que un bono soberano.